Nosotros vimos estas imágenes de él llegando de un vuelo y tenía estas conversaciones con esta chica. Nosotros vimos este tour que hacían por un par de hoteles que parece que no les gustaba, como explicó luego la chica. Luego nos hemos contactado con ella y ella nos contó que él le había tirado maíz a través del Instagram. El Instagram parece ser el refugio común de muchísimos hombres cuando quieren ligar con alguien, cuando quieren siriar a alguien, cuando quieren cortejar a alguien. Y ella dice que primero empezó por el Instagram, luego le pidió el WhatsApp y ahí comenzaron y quedaron en que se iban a encontrar. Y ella lo esperó cuando él bajó del avión y luego se fueron a un hotel y nosotros hablamos con ella sobre eso. Pero luego nos hemos enterado que el día de hoy Génesis Tapia fue ingresada a la clínica San Gabriel y esto fue por una información que nos llegó al chismefono. Nosotros llegamos hasta la clínica San Gabriel y pudimos ver al esposo de Génesis a eso de la una de la tarde estar ahí en la recepción de la clínica. En esta clínica que está ubicada en San Miguel, al chismefono nos ha llegado mucha información, alguna que nosotros no vamos a difundir, porque si bien es cierto, a veces nos pasan documentos que parecen legales y ciertos, pero no nos compete a nosotros divulgar cierta información, pero lo que sí nos ha llegado es, como dije, esta información. Ahí a ella la están sacando y trasladándola a una clínica en Los Olivos y va detrás el auto del esposo siguiendo la ambulancia. Pero lo que nos han informado a través del chismefono desde la misma clínica es que ella habría ingresado porque habría ingerido una cantidad indeterminada de sedantes y habrían tenido que hacerle un lavado gástrico. Y también lo que nos han informado es que ella, según los análisis del médico, de los médicos que la han tratado, ella estaría embarazada de 13 semanas. Tal vez por eso es que esto se ve refrendado por esta historia que ella hace, cuando ves que… ¿Puedes volvermelo a poner, por favor, la historia esta que ella pone el mismo día que yo…